Música Parece ser que Gonzalo Castillo tenía mucho tiempo esperando este momento y que todo el tiempo que ha estado esperando ha estado ensayando. Lo primero que les comparto es que hasta ahora ha salido un hueso duro de roer. Yo le voy a hacer, digamos, una confesión personal. Lo que he visto hasta ahora del Ministerio Público basarse en acusaciones que no es que el hecho no se haya dado, no. Es usted, luego de que fulano, en este caso Mimilo Jiménez, dice le entregué tres mil novecientos y pico de millones a Gonzalo Castillo. Eso hay que comprobarlo. Y aunque voy a dejar lo mejor para el final, voy a dar un dato que va a dejar a muchos con la boca abierta. Y a quienes de vez en cuando dudan de lo que se comparte aquí, yo les voy a recordar que recientemente, hace apenas dos semanas y pico, dije, Danilo Medina salió del país y la causa era un tema de salud. ¿Recuerdan ese capítulo que tenía por portada, le confirman a Danilo Medina lo peor? Que de hecho, pueden verlo aquí ahora mismo, ese capítulo. Le confirman a Danilo Medina lo peor. Haga clic. En ese capítulo, yo agarré y dije, Danilo salió del país para un asunto médico. Y ahí se le confirmó lo peor. Ahora bien, dije el tema de la segunda opinión médica, que también lo confirmó Danilo Medina en su tweet, o en su Twitter. Digo esto por lo que viene ahora, que es, a simple vista, si usted lo escucha al vuelo, poco creíble. Cuando a Danilo Medina ha trascendido esto, le hablan del dinero en cuestión de Mimilo, los famosos 3,900 y pico de millones, que bien haríamos en decir 4,000 millones, porque en efecto falta muy poco para los 4,000. ¿Adivinen qué, señores? Entonces, Gonzalo Castillo habría dicho, bueno, a mí no me entregaron esa cantidad. Haciendo alusión a que fue mucho menor la cantidad que se le entregó. ¿Qué tanto? 100 millones, 200, 300, yo no sé. 1,000 millones, 500, no sabemos. Ahora, yo había dicho que casi 4,000 millones de pesos de cara a un tema político es mucho dinero. Eso significa entonces que una campaña presidencial, me decía yo, tiene que andar por encima de los 50,000 millones de pesos y cuidado. Ahora, Gonzalo Castillo habría admitido eso, pero dijo, esa no fue la cantidad que se me entregó. Ahora, ¿ustedes creen que Gonzalo Castillo habría hecho esa confesión por un asunto baladí? No. Ahí hay algo detrás. Ahora, esto me recuerda el tema que el del dinero que le tumbaron a Danilo para la reelección. Ya van dos. Cuenta Gonzalo, ahora cuenta Danilo, y la tercera fue el bochinche que se le armó a Temístocles Montaz con el dinero que le dio Ángel Rondón, que inteligentemente, Temístocles dijo, Ángel Rondón me dio dinero. Yo no recibí dinero de Odebrecht. Ahora, si el dinero era de Odebrecht, eso sabe Ángel Rondón. Pero recordemos que el tema real con Temístocles y la razón por la cual lo metieron al medio es porque en su momento Danilo Medina se enojó con él. Porque Danilo creyó el chisme, vamos a tratarlo así, de que Temístocles Montaz se había clavado parte del dinero. Y fue por eso que una semana después, Temístocles hace unas declaraciones en las cuales dice enfáticamente, entregué cada centavo que se me dio, haciendo referencia a ese rumor de que él se había quedado con parte del dinero. ¿Por qué yo hago o por qué recuerdo estos dos hechos después del de Gonzalo? Porque es evidente por lo visto que en el PLD una de dos o tienen por cultura tumbarse dinero entre ellos o simplemente, aunque eso no se haya dado, no confían entre ellos. Pero hay más. A José Ramón Peralta también le tumbaron un dinero. Vamos a decirlo. La famosa telefónica extranjera, cuando vino a República Dominicana para obtener el permiso y salir rápido, ahí se hablaba de cientos de millones de pesos. Y hay un senador del PLD, vigente, que no se ha ido para la fuerza del pueblo, que fue el encargado de hacer la transacción y que fue quien le tumbó ese dinero a Peralta. Ese es un chisme Vox Populi en el PLD. Y ahí le puse tres casos, aparte del de Gonzalo ahora. Porque cuando Gonzalo dice, yo no recibí ese dinero, ahí de inmediato hay problema. O sea, que tú recibiste menos dinero. ¿Y dónde viene el problema? Oigan, ¿en qué? Gonzalo recibe un dinero, según dice el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público revela cuál es la cifra que él recibe. Son tres mil millones. Pero, ¿qué pasa cuando internamente Gonzalo dice, supuestamente, fulano me dio seiscientos millones? Ah, mi milo le dio seiscientos millones a Gonzalo. Ok, vamos a darle. Pero el problema se crea en el momento que sale a flote, que fueron supuestamente tres mil novecientos millones. Entonces, ahí el lío y la confusión es doble. Primero, porque Gonzalo Castillo, él como tal, si la cifra que él recibió fueron seiscientos millones, y a él le dicen que eran tres mil novecientos y pico, él se puede sentir estafado por mi milo. Por así decir. Ese es un escenario hipotético. Pero vámonos ahora al PLD. Si Gonzalo Castillo dice, me dieron seiscientos millones, o dice, ahí están los seiscientos millones de mi milo. Y ahora el Ministerio Público dice que fueron tres mil novecientos. Inmediatamente, ipso facto, Gonzalo Castillo es el responsable, o sospechoso, de haberse liquidado con tres mil trescientos millones de pesos. Usted me está copiando por donde voy. Todo lo que he planteado me lleva a mí a la conclusión, esto es personal, me lleva a mí a plantear la siguiente posibilidad. Y si el dato como tal no existe. Y si lo que se quiere es precisamente provocar esa confusión en el PLD. Una confusión que lleva a que el partido se fragmente, se atomice cada día más. Me pregunto yo. Existe esa gran posibilidad. Porque ya hay quienes han planteado que esto es un ataque directo para destruir y sacar de circulación al PLD. Que sobre eso voy a abundar más en otro capítulo. Entonces, ahora, lo que me queda a mí es lo siguiente. Bueno, ya yo sé que un senador le tumbó un dinero a Peralta. Ya yo sé que un diputado que era del PLD le tumbó un dinero a Danilo Medina, que no es poca cosa. ¿Y cuál fue el otro caso que mencioné? Mencioné tres casos. Bueno, pues a mí, a el de Temístocles, que se le acusó de haber tumbado parte del dinero de Odebrecht, del que le dio a Jalondón. Bueno, pues ya, yo digo, la práctica de tumbar entre ellos es habitual en el PLD. Naturalmente, muy numérica no es, porque estamos hablando de gente del comité político y de dos o tres diputados o senadores. O sea, que los tumbes serán cuatro, cinco, seis, siete, no sé. Pero es habitual y hay un precedente. Ahora, el caso puntual de Gonzalo Castillo, la lectura que le doy yo no tiene por qué ser así. Es que el ministerio público, actuando de manera maquiavélica y a sabiendas ellos, porque si lo sé yo, claro que lo sabe Jenny Wilson, han tirado ese asunto. ¿Para qué? Para calentar a Gonzalo Castillo internamente en el PLD. Calentarlo. Pero al tiempo que lo calienta, o lo calienta como tal, entonces, va propiciando que desde el mismo PLD enfilen cañones hacia él. En el momento que Gonzalo Castillo siente eso, él no va a comenzar a calcular que obedece a una estrategia de manipulación del ministerio público. No. Él simplemente se va a sentir atacado y va a responder. Va a responder en consonancia. Entonces, en medio de ese fuego cruzado, el ministerio público estaría, digamos, como se dice por ahí, pescando en ríos revueltos. Ahora bien, lo que me queda claro a mí es que la gente dice que son corruptos, que son ladrones. Bueno, yo no sé, eso que lo determine la justicia. Pero en el PLD, con todo lo que he dicho, claro, casos que no salen en la opinión pública, que no salen en la prensa, usted tiene que tener un amigo en el Comité Central, que sea a su vez amigo cercano de un miembro del Comité Político para enterarse de todas esas cosas. Entonces, yo lo que veo es que en el caso de los tres mil y pico de millones de Mimilo a Gonzalo Castillo, el ministerio público tiene que aprobar eso. De que en efecto, se le entregaron esos tres mil y pico de millones. Ahora, lo que yo veo en verdad es una estrategia de ese mismo ministerio público para dividir tanto como sea posible a Gonzalo Castillo del PLD y su cúpula y separarlo. Y propiciar un conflicto en el cual ellos resulten gananciosos y más ahora que no pueden no pueden, digamos, apuntar directamente a Danilo Madina porque, digamos usted, emprender la hora y pretender la cabeza política de una persona enferma, eso cuenta, señores, eso cuenta. Entonces, más que nunca ahora lo que se quiere es enemistar totalmente a lo que queda del PLD de cara a Gonzalo Castillo y obligar a Gonzalo a accionar contra sus propios compañeros. Y al final de este capítulo les decía que dejé lo mejor para el final, cayó Gonzalo, cayó José Ramón Peralta y Donal Guerrero. Los tres han pasado este susto. Pero hay uno que estaba todavía más cercano a Danilo en el entorno de José Ramón Peralta que ese ni siquiera se menciona. Parece ser que, al menos en ese caso, la piedra debajo del maco es grande porque nadie menciona a ese hombre y como nadie menciona a ese hombre por algo es, yo tampoco lo voy a mencionar, pero no era José Ramón Peralta la persona más cercana a Danilo, eso es mentira. La persona más cercana a Danilo Medina la han desaparecido del escenario público, no es un intocable, es un innombrable. ¿Cuál fue la magia que hizo este hombre? ¿Saben ustedes a quién me estoy refiriendo? Déjenme el nombre en la cajita de comentarios. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli, farmacia Medicar GBC, es la de nosotros los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones es el agarra cuatro de Lotedon. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 7 4 1 30 6 1 8 29 7 4 1 30 6 1 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces